En la despedida del arzobispo de Valencia, no podía faltar él, el presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotinó. Le hemos preguntado por ese informe policial que le señala como un elemento nuclear en toda la trama de la Gurtel para enriquecerse con la visita del Papa a Valencia. Pero no se pierda en su respuesta. Hoy en su cabeza solo había una cosa.